Hola chicos, bueno, esta vez he preparado una actividad que se llama Súperate. Os voy a decir primero qué materiales necesitamos. Vais a hacer unas tarjetas con los números del 1 al 10. Vamos a necesitar pinzas, pequeñitas o grandes, las que tengáis en casa, 10 rollos de papel higiénico, 1 sábana que se pueda usar en el suelo, 1 túnel, mesa o sillas y muchas ganas de jugar. Bueno, una vez que tengamos todos los materiales os voy a contar en qué consiste el juego. Se trata de hacer una especie de circuito. Primero comenzaremos utilizando una tela para desplazarnos de una habitación a otra. Si estamos solos y el juego lo hacemos solos o si estamos acompañados pedimos ayuda para que la persona que está con nosotros tire de la sábana y nos lleve aguantando el equilibrio hasta la otra habitación. Cuando estemos en la otra habitación tendremos que recorrer el pasillo o ir hacia otro lugar por dentro de un túnel o debajo de las sillas. Cuando lleguemos al siguiente destino nos tocará una partida de rollos de papel higiénico. El que tire más rollos de papel higiénico tendrá que buscar la tarjeta del número que corresponde y poner el número de pinzas que contiene ese número. Vamos a ello. ¡Muchas gracias! ¡Oh, lo siento! ¡Hakuna Matata, que bonito es vivir! ¡Hakuna Matata, viva y ser feliz! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Sí, canta pequeño lo más fácil! ¡Saber decir! ¡Hakuna Matata! ¡Morre, morre! ¡Oh, lo siento! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Tota la alzaca pelota contra los rollos de papel! ¡Vamos, corre! ¡Toma! Contamos el número de rollos que se han caído y buscamos la tarjeta. Una vez que ya hemos encontrado nuestro número, ahora vamos a poner el número de piezas que tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ahora, supérate a ver si consigues más piezas todavía. ¡Vamos a por ello!